Para crear nuestra aplicación, lo que tenemos que hacer primero es parar el comando manage.py, en este caso el servidor. Vamos a pulsar en el stop y vamos a entender la diferencia entre un proyecto y una aplicación. Nosotros tendríamos nuestro proyecto, el cual consta del archivo config y del archivo manage.py. El archivo SQLite 3 se ejecuta, mejor dicho, se genera al lanzar el servidor por primera vez y las veces siguientes si no existe. Dicho esto, este sería nuestro proyecto, todo esto que tenemos aquí en nuestro proyecto. Pero dentro de un proyecto pueden haber múltiples aplicaciones, como comentábamos al principio del curso. ¿Cómo podemos crear una aplicación y entender lo que nos ofrece? Pues vamos a tener dos aplicaciones en este proyecto, la aplicación autenticación y la aplicación blog. Por lo tanto, vamos a decirle start app y le vamos a llamar a la primera aplicación blog. Nos permite también definir la destinación, pero lo vamos a dejar así. Una vez se ejecuta, fíjate que se ha creado el directorio blog. Vamos a ejecutar lo mismo, pero ahora le vamos a llamar autenticación. Pulsamos enter. Y si no actualiza, pulsamos botón derecho y abajo del todo tendrás un enlace que pone reload from disk. Esto permitirá que se actualice el árbol del proyecto. Y ya tenemos aquí las dos aplicaciones, autenticación y blog. Dicho esto, vamos a ver, por ejemplo, el cuerpo de una aplicación. Aquí tendríamos las dos y son exactamente iguales. Así que viendo una, vamos a entender cómo funciona todo. Una aplicación está compuesta de todo esto. Para convertirla en un módulo y poder utilizarlo desde fuera, está el archivo init.py. Después tenemos admin.py. Esto nos va a permitir interactuar con la administración para ofrecer esta aplicación a nuestra administración. Veremos cómo nos puede ayudar más adelante. App.py lo podemos utilizar para registrar la aplicación si queremos en nuestro paquete. Los modelos van a interactuar con la base de datos para hacer pruebas o para simplemente ejecutar algunas pruebas que queramos ejecutar para ver si todo funciona correctamente. También veremos cómo utilizarlo y configurarlo en PyChart. Y las vistas. Bien, dependiendo del lenguaje que vengas, por ejemplo, si vienes del lenguaje de programación PHP, seguramente trabajarás mucho con el patrón MVC, modelo vista controlador. Y pensarás que, ¿por qué aquí hay vistas? Realmente no deberían haber vistas aquí. Las vistas deberían ser de otra extensión, por ejemplo, HTML. En Django el patrón MVC no existe. Existe el patrón MVT, modelo vista template. El modelo sigue siendo el modelo, interactúa con la base de datos. La template es la vista del patrón MVC, es decir, es lo que finalmente ve el usuario. Y las vistas, en el patrón MVT, en este caso con Django, es el controlador del patrón MVC. Ya está, dejémoslo ahí porque con eso ya tiene suficiente. Comparar el MVC con el MVT al final es lo mismo. Lo único que la vista en Django es el controlador en Django, es la vista y viceversa. Sabiendo esto, vamos a hacer un pequeño hola mundo. Vamos a venir aquí al archivo biops.py y fíjate lo que tenemos. Un comentario y aquí se importa algo que dice Django Shortcuts Import Render. Importa una cosa que se llama Render. Para definir una función desde nuestro archivo de vistas, que sería como un método en cualquier otro controlador que estuviéramos trabajando con Laravel, por ejemplo. Algo parecido, no bien bien, pero para que te hagas una idea, algo parecido. Vamos a definir utilizando dev y vamos a poner aquí, por ejemplo, hola. Cuando estamos trabajando con Django, todas las funciones siempre reciben un primer argumento. En este caso, el request. Gracias al request, vamos a poder acceder a los datos que se están enviando en la petición y también, por ejemplo, la información del usuario que está identificado en ese momento. Y aquí podríamos hacer un return de un HTTP response. Esto no está identificado, no está reconocido. Si pulsamos Option y Enter, aquí me aparecerá a mí que podemos importar de Django HTTP HTTP response. Así que le vamos a dar y fíjate que tenemos de Django HTTP importamos HTTP response. Y aquí le podemos pasar un mensaje y el mensaje simplemente podría ser hola mundo. Esto es suficiente para mostrar un hola mundo en nuestra aplicación, pero de momento no lo podemos ver. Para poder verlo tenemos que configurar las URLs. Si recuerdas, aquí teníamos un archivo de URLs. Vamos a copiarlo y vamos a pegarlo en la aplicación de blog. Vamos a comentar todo esto de aquí. Vamos a eliminarlo, mejor dicho. Y vamos a eliminar también from Django admin porque no necesitamos la administración. Vamos a dejarlo así y vamos a poner, por ejemplo, hola mundo. Simplemente esto. Y ahora, gracias a este archivo de aquí que convierte nuestra aplicación en un módulo, vamos a decirle que from punto, y en este caso biops, vamos a importar la función hola. También podríamos poner un asterisco para importarlo todo, y aquí ahora podría utilizar hola, fíjate como lo reconoce. Y además, le podríamos pasar aquí parámetros, en este caso el nombre, y podríamos poner que se llama hola, esta URL. ¿Para qué nos va a servir esto? Para cuando estemos trabajando en plantillas HTML, poder reconocer las URLs en lugar de ponerles look por el nombre. Siempre es mucho mejor y mucho más fácil de mantener y de gestionar. Recuerda que si queremos aquí podemos importar directamente hola, y aquí también queda reconocido. Las dos formas son completamente funcionales. Con esto, que al final lo único que define es una lista y le va pasando una serie de elementos, podemos definir tantos como queremos, ya estamos listos para poder utilizar esta información en el navegador. Y nos falta una cosa más que tenemos que hacer, pero para ello vamos a venir al config, que sería el paquete de nuestro proyecto, y vamos a venir a las URLs. Vamos a eliminar todos estos comentarios, no los necesitamos ahora, y vamos a abrir aquí. Aquí tenemos Django URLs, que importamos en este caso el pad. Además del pad, vamos a importar también algo que se llama include. ¿Para qué? Para poner aquí que pad, abrimos comillas y ponemos aquí, por ejemplo, blog, barra, que sería como le vamos a llamar al prefijo de las URLs de nuestro blog, y aquí vamos a poner un include, y le vamos a decir blog.urls. Lo que estamos haciendo es incluir todas las URLs que tenemos, que hemos definido aquí. En este caso solo tenemos esta. Y esta URL vamos a poder acceder a ella a través de blog holamundo. Así que vamos a volver al archivo manage.py y vamos a ejecutar el comando run server. Lo lanzamos y vamos a ir al navegador. Y fíjate que aquí nos dice que tenemos blog para poder acceder. Vamos a ver qué sucede si accedemos a blog holamundo. Y fíjate que aquí ya tenemos la información que necesitamos. Aquí ya aparece el holamundo que estamos haciendo nosotros desde nuestra aplicación, en este caso desde blogs.url y el archivo de vistas, que simplemente hemos definido una función donde hacemos un return y podemos acceder a toda la información. De esta forma tan sencilla somos capaces de hacer un holamundo. Al final solo tenemos que crear dentro de una vista una función. Esa función utilizarla en la URL de nuestra aplicación, en este caso dentro de blog. Y una vez la hemos generado, venir a las URLs de nuestro paquete, en este caso del directorio config ya que le hemos cambiado el nombre, y registrarlas aquí. No olvides poner una coma, importar también include, y utilizar los nombres correctos que estamos definiendo en cada punto. Un saludo.